qué tal amigos regresamos con más vídeos de orientación en esta ocasión estaremos hablando lo que se vive martes miércoles y jueves a otra cosa quiero comentar verdad no soy ningún youtuber por aquí estamos comenzando por ahí tengan paciencia 100 en algún comentario me equivoco por ahí y te invito a que te suscribas a mi canal comente o dale pulgar arriba para seguir creciendo ocuparé a otra cosa no soy ninguna fraca chano o algo así solamente estaremos estaremos contando lo que vivo día a día en esta ocasión estaremos hablando de orientación tengo muchos vídeos por ahí pero quiero quiero hacerlos desde mi principio ya me quedé un poco atrás pero vamos a regresar al principio y vuelvo a comentar en esta ocasión estaremos hablando de orientación para empezar prime inc te provee a ella tú a ticket de autobús o te o te facilita cómo llegar a springfield missouri también te provee la comida y otra otra cosa también a ya ya en el principio ellos tienen tres digamos tres mini autobuses podríamos decirlo así o peceras como le decimos ayer en el terry a estas a estas estas mi autobuses de arte te pueden recoger en la en el terminal del green house te transportan te pueden llevar a mi línea de mi línea camposín de camposina mi línea o a walmart te pueden llevar a todos estos lados verdad en lo principal estas ven estas las usan para llevar a todos los estudiantes al dnv verdad para todo eso las usan con la comida te dan unas pequeñas tarjetitas este prime te provee la comida de lunes a sábado te da desayuno desayuno lonche y comida verdad en estas tarjetitas allí este cada vez que vas a la cafetería te le marcan donde donde dice ya que ya agarraste tu desayuno o ya agarraste tú tú tu lonche o tu comida verdad a mí la verdad se me hizo se me hizo muy buena muy buena la comida y este y en el en el green house en el green house ticket en el green house ahora autobús ver a ellos te facilitan cómo llegar a es principio en mi ocasión yo ya había viajado en green house y pase una muy muy mala experiencia verdad entonces yo desde yo yo dice yo decidí a rentar un carro particular verdad este a frank te reembolsa el costo de de lo que te iba de lo que iba a ser de de la del ticket de autobús en esta ocasión ahí va a costar 150 el ticket de autobús de donde yo vivía es principio el el costo del carro que yo rente fue de 190 dólares entonces prime te reembolsa ese dinero en mi ocasión lamentablemente yo perdí el recibo ahí ya no tuve ningún reembolso verdad en fin comenzamos con orientación esto es vamos a dar una pasadita lo que fue el martes el martes ya tienes tu primera clase a siete de la mañana verdad empiezan a pasar lista por lista tiene formularios libros empiezan a pasar personas verdad de prime quien quien y gente va a ayudar en el transcurso de la semana ya forman grupos como de siete o seis personas depende la gente que sea perdón perdón entonces lo principal verdad el lunes se hace haces tu test de físico que hace este vas a a que también te checas tu background o tu crimen como como se dice tú tu background le vamos a le vamos a dejar así haces también tu test de drogas eso eso es eso es el lunes entonces ya el martes nada comenzando el martes a las 5 45 siempre te llaman para despertar para despertarte 5 45 le llaman a wake up call a las 5 45 entonces la cafetería se abre se abre a las seis y media tu primera clase es a las 7 de la mañana esto es todos los días todos los días a las 7 de la mañana tienes que estar ahí puntual te recomiendo que no llegues tarde a ninguna clase entonces a las 7 de la mañana pasan listas verdad pasan listas como así como recuerdo me hicieron recordar cuando estaba en la primaria pulano aquí estaba aquí estaba idea y este entonces ahí es para casi nada más para verificar verdad quién quién está y quién llegó tarde te recomiendo no llegar tarde solamente tienes dos oportunidades puedes llegar dos veces tarde si llegas tarde la tercera vez te regresan para tu casa no hay ningún ningún y se me hizo tarde por esto me quedé dormido no hay nada este entonces a las a las siete a las siete y media verdad ya 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 formado los grupos siete siete y media digamos un grupo se va al dnv a hacer este él a tratar de sacar el permiso el permiso a las siete a las siete y media ya sea otro grupo se va a los simuladores a otro otro grupo se queda haciendo cv tis a cv tis lo comente son son puros vídeos son 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 bastantes vídeos son bastantes vídeos la verdad ahora esos vídeos hay vídeos de dos a tres minutos ya hay vídeos hay vídeos que duran 25 a 30 minutos y los los debes de mirar minuto por minuto no los puedes adelantar entonces yo llegué a yo yo llegué a prime con mi cdl entonces eso me fácil me me facilitaba verdad este enfocarme en los cv tis y este allí allí aprovechaba yo yo tiempo verdad aunque este como comento yo llegué a prime con mi cdl entonces este te recomiendo si si llegas a prime sin tu cdl verdad este si llegas a prime ya ven bien bien estudiado para sacar tu permiso la verdad este yo fueron unas cositas por las que no no quise llegar a prime a obtener mi cdl allí porque a mí a mí me cuesta que se me que se me graben las cosas así que se me graben las cosas pero con él con el paso del tiempo y de que estuve estudiando me di cuenta que estudiando y estudiando y estudiando se te se te pegan las cosas de verdad eso eso por eso pero en fin yo llegué yo llegué a prime con mi cdl entonces yo aprovechaba a mirar cv tis son bastantes bastantes vídeos yo miraba yo miraba a los los vídeos como entre 5 a 6 horas por día como de dos horas en cada en cada rato verdad después tenía mi práctica en los simuladores este entonces cada vez ese es un poco entre emocionante y estresante porque no porque llegas a prime ya estás no porque llegas a campus sin la orientación no estás contratado este da hay un proceso que todavía hay que hay que cumplir este entonces todavía te checan tu historial criminal este entonces yo cuando llegué este donde yo saqué mi licencia no les no les coste no les contestaban a mí a mí no les contestaban y eso era lo que me a mí me tenía preocupado entonces está así es de es así es lo que el transcurso de verdad de él de martes miércoles verdad este en las clases de verdad este pues te empieza a cada clase pues te empiezan a hablar de 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 del coro guanque a las aseguranzas te dan te dicen que si quieres bajar una app que te ayuda en caso de una emergencia de salud este app debes poner tu tarjeta de débito no se te va a cobrar nada hasta que tú tengas el servicio de de este app este entonces esto es prácticamente prácticamente lo que se vive martes miércoles y jueves verdad para para el test de para sacar tu permiso solamente hay tres oportunidades solamente te dan tres oportunidades si a la si la tercera no la sacaste bye bye amigo para tu casa entonces a las a las dos a las a las si las dos primeras la falla este hay una persona en prime que te que te ayuda la verdad con las preguntas que más se te dificultan aumenta un tan castino algo al cual están están cascas que están castar y esta esta persona es la que te ayuda verdad y con los con las preguntas que se te dificulta verdad también de ahí te dan números números de teléfono en caso de que te lastimes en el trabajo te dan números como enrolarte en por o 1k y todo esto verdad entonces yo comento yo había escuchado verdad de los simuladores que que no sirvían de nada y bla 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 verdad entonces yo realmente no tenía no teníamos no tenía experiencia prácticamente en verdad en manejar camiones en los simuladores la verdad es algo es algo impresionante yo te puedo decir que allí aprendí un 90% a cómo hacer a doble a todo 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 coaching yo aprendí allí a hacer eso aprendí a reversear en los simuladores hasta ahorita nunca he tenido hasta ahorita nunca he tenido ningún problema para parquearme en un truck stop para reversear en un shipping o receiving nunca he tenido problema para hacer eso gracias a los simuladores sin caso por mi entrenador nunca 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 practicamos como como reverseada yo nunca 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 ha tenido ningún problema con eso por ahí tomé un vídeo por ahí no lo por ahí no lo volamos por ahí ya ven cómo somos nosotros ahí les 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 voy a dejar este vídeo de ahí de los simuladores no 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 son como son como 88 simuladores los que tienen la verdad es algo impresionante según por ahí los rumores cada simulador costó 75 mil 80 mil dólares según yo yo en verdad este la primera clase que tuve allí verdad cuando llegas ahí la primera clase a un libro que se va a estar trabajando en la semana empiezas como a qué revoluciones empezar a meter los cambios de piezas metiendo primera segunda a mirar bien tus revoluciones entonces yo este la verdad la verdad me fue muy bien allí en los simuladores entonces eso verdad eso era él la primera clase que tome yo en los simuladores entonces yo ya mire mire verdad lo que ibas lo que se iba a hacer el segundo día que era como a empezar a bajar los cambios verdad empezar a bajar la velocidad bajando los cambios este entonces yo empecé a hacer eso desde el primer día verdad y este no no querían que hiciera esto ahora quería que fuera paso por paso todo pero allí y este verdad me escapaba por allí este entonces el jueves el jueves ya ella es verdad es un mes un poco diferente igual este tienes tienes tu clase de siete de la mañana verdad pasan pasan lista igual este la gente que todavía no va que todavía no tiene super mi verdad hay gente que va a que va a la dnv a más cbt videos el jueves será entonces a las tres de la tarde esto es el jueves hay una clase verdad donde ya te empiezan a hablar más verdad de este de aseguranza y todo eso que se va a hacer el día de mañana los que los que califiquen y los que obtengan eso su tarjeta sin esta tarjeta no puedes entrar a mi línea entonces si no obtienes esta tarjeta tienes algún problema ya sea con tu trabajo anterior o con un ticket que verdad que no que no dijiste que que tenías entonces si no esto es esto es el jueves a las tres de la tarde hacen esta clase entonces allí es cuando empiezan a nombrar a todos los que van a a todos los que van a obtener su tarjeta entonces es algo entre emocionante y tenso porque no sabes no sabes como yo comento de edad yo tenía el problema de que los de mis actos de saque mi cdl no les no no les contestaban este entonces yo tenía esa esa preocupación al final al final salió mi nombre y fue es algo es algo emocionante emocionante la verdad sensacional porque al obtener tu tarjeta verdad vas a poder ir a mi línea building que eso es el viernes entonces eso es más o menos lo que lo que lo que se vive verdad no vamos a dejarla allí para no ser tan 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 largo el vídeo hombre al final este o tuve yo al final ese ese día el jueves obtuve mi caminar a mi tarjeta este eso te permite ver a seguir adelante vamos a dejar ahí el vídeo verdad esto es más o menos lo que se vivió verdad de martes miércoles y jueves si te gustó por ahí el vídeo verdad dale dale pulgar arriba o suscríbete a mi canal para más vídeos comentar por ahí le mando un saludos a todos mis seguidores aunque son pocos pero poco a poco vamos creciendo te recomiendo que le des pulgar arriba si te gusta comparte el vídeo por allí en tus redes sociales estaremos haciendo lo demás verdad en 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 otros en otros vídeos lo que fue viernes que fue el tour en milenia y así los dejo amigos saludos a todos mis seguidores y que estén bien saludos